Tengo un perro viejo que no tiene raza Me persiguió en la calle, está mi casa Aquí se quedó y estamos los dos Saltando en una pata, tengo Raza, pues alguien sabe que ya me voy Sí, el Peter Boy se queda solo un rato Bueno, ni tan solo porque hay una persona que lo cuida Tiene la edad de comer, tiene las tres horas diarias Hoy va a estar Él no vive en el patio, él vive dentro de la casa Y ahí está, ya se pone abusado, ¿sabe? Como que sabe de quién estamos hablando Pero pues, ya se agüito De modo, pues vamos a darle raza para dónde Ahorita lo van a saber ¡Vámonos! 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 Se termina el tráfico a partir de acá Ahora sí, vamos a ver qué tal Nombre sea de Dios El destino Es Oaxaca Nos dice que a tres horas cuarenta y cuatro Vamos a estar en Oaxaca Con un kilometraje de 314 Creo que nos va a agarrar el agua en el camino La neta, no tengo nada de ganas de mojarme ¡Nada! Hay que cuidarse, la neta Si La pensé mucho para salir Los contagios están al orden del día ¡Guáchale! Entonces no es cosa para tomarlo tan en juego Pero La neta que a mí me Me enferma más Ya me porté bien toda la semana Saqué los pendientes Y No iba a salir Por eso es que estoy saliendo tan tarde Iba a esperar Unas dos semanas para resguardarme Y de esta manera Pues que bajaran los contagios un tanto, ¿no? La ventaja Puede ser Que antier Me pusieron el miércoles Me pusieron la vacuna Jueves Reposé la vacuna Me dolió un chingo el brazo Y como el cuerpo cortadito Todavía ayer Me dolía bastante el brazo Y ahorita todavía Me duele Pero pues ya tengo la tercera vacuna Eso me da la oportunidad De jugar un poquito más De Al juego Si me muero, no No sé No pasa de que Si se ve mucho la tormenta Porque hay una parte ahí Entre Tehuacán y Oaxaca Que hay una corriente De aire Que se topa Con la parte De Veracruz Que viene El aire muy condensado Hay un choque térmico ahí Siempre Y ahí es donde pega mucho la lluvia Y casualmente pues Vamos a atravesar esa parte Pura autopista hoy Una autopista Por la cuestión del tiempo No vamos a sacarle la vuelta Ni vamos a irnos Por terracería No vamos a hacer Nada de fuera de camino Hoy En esta temporada En este tiempo Perdón Porque para el área De acá Se esperan las lluvias Digo no quiero mojarme No que me asuste Si lo que El aire está fresco Un tanto fresco El ladito Y con el agua Pues se va a complicar Y entonces pues ahí viene El riesgo Hoy No vamos a correrlo Si vemos que amenaza mucha Por ahí nos paramos Y salimos mañana temprano Mañana si se pronostica Un muy buen tiempo En Oaxaca Así que vamos a aprovecharlo A todo lo que da La pista Por este lado Muy buena En Puebla No está tan buena Está muy Está muy gancho Puebla Con los otoños Hermosillo Sé que le está peor Así que Pues le hace la de pedo Dijo el otro ¿No? Y Vamos a darle raza Pues allá Platicamos más adelante ¡Vamos! Raza Pues nada está dicho Nada está escrito Cambio de planes Hoy nos vamos a Orizaba A Córdoba Perdón Córdoba A ver Obvio es Que vamos a pasar por Orizaba De la desviación Hacia Orizaba Y hacia Hacia Oaxaca Sobre la carretera De Puebla Pues Se me ocurrió Que está más chido Para este lado ¿Por qué está más chido? Porque vamos a ir al inicio En Oaxaca Perdón En Oaxaca Teníamos Una Una reunión ahí Con Un productor De café Nos iba a mostrar el proceso Pero Orizaba Tiene una Muy bonita historia Córdoba Perdón Porque por ahí Entró el café A Latinoamérica Fierro México fue el primero Que tuvo una planta de café Y de ahí se empieza a extender A todos los demás Sudamérica Norteamérica Y demás Pero uno de los mejores cafés Mexicano Sí Mexicano Es el de Orizaba Es el de Veracruz Sí señor Sí señor Por tal motivo Pues dije Vámonos para Vámonos para Orizaba Que representa Producción Una parte muy importante En México Es la tercera divisa Aparte del petróleo No recuerdo cual otra Y después la continúa El café Es donde entra Más dinero A México Y una Gran producción Es de Orizaba Vamos a ir al Museo del Café Y vamos a ir A ver Qué pasa ya Manu Raza Y Cierro Estaba reportando Acá Cadena de Ayuda Nacional Sí El grupo de motociclistas Que te decía Sí Que siempre están al pendiente Siempre Siempre Están al pendiente Y pues estoy reportando La ruta Sí Vamos sobre Hoy sobre la Sobre maltrata Quien diga Que no le tiene miedo A maltrata Son mentiras Tanto motociclistas Como Como Pilotos de vehículos Es un área Que en esta temporada Se pone mucha neblina Y Ahorita van a mirar Espero que no me toque La neta Como es tarde Son las 3 de la tarde Después de las De perdón Es Van a ser las 2 Es cuando el sol Está más fuerte La neblina No cae tanto Pero después de las Tres y media Cuatro Ocha Ocha caperucha Se pone gancho En aquel Que ven allá Es el pico de Orizaba La montaña más alta De México Guachale Guachale El pico de Orizaba Vamos sobre la Segunda Caseta La caseta 27 De nombre Esperanza El costo De ella 70 pesos Nada barata Pero Pues es más segura No porque Está feo Está suave Vamos a ver Que tanta neblina Nos agarre Y que Dios Nos agarre Bendecidos La neta Yo si le tengo Un chingo de miedo A esta madre Son pocos kilómetros Que eran como 20 30 Si acaso No Y quizás menos Es menos que la rumorosa Pero Es más peligrosa Muchos accidentes Ahí te pongo Un poco de historia Verás Chécale Ahí te va Buenas Me han espantado Mucho con la subida Esta de maltrata Que la chingada Que mucha neblina Que la madre Si me va a tocar Teta Su chingada madre Con esa cara Ya me asustó Más Valió Pero pues ánimo Vámonos Gracias Asprecia Marimar Dice que si me va a tocar Cabrón Pero pues ya ¿Qué? Vamos a vivir La experiencia Esta Muy riesgoso Muy riesgoso Ya te diste cuenta Un poquito Vamos a ver Qué tanto nos toca A nosotros En el nombre Se de Dios Ya le viste La cara Güey En su leche Ya me asustó más La droga Es que no se ve nada Durante la Cuando hay mucha neblina No te ven Y es causante De muchos accidentes Pero en nombre Serios Ahí se mira Salir la neblina Ah es que ahí Pegan en esa parte Pegan las nubes Tanto así Que mira Esas luces Mercuriales No son para La visibilidad Cabrón No es para La noche Es para La neblina Porque durante Porque durante el día No deja ver Nada Y durante la noche Pues ni circulan Por aquí Cabrón Así que De todas maneras Vamos a gozar Ay a la madre Guaya Ay 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 El Este sel ¡Toto! ¡Nos vemos! ¡No desde el fim! Esto no es nada, esto no es nada, esto pero no empezando Y no traemos luces de enemiga Los accidentes también son muy comunes Está diciendo Víctor, mi camarada, que el carrelito que acaba de haber un accidente Que si venía para acá tuviera mucho cuidado y ya comenzamos Ya empieza, ya empieza a perderse la visibilidad Otra, la otra serie de virus ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!